No, no cambió de club nada más, de todo le dijiste. No, no cambió de club nada más. Sí, cambió de club. Está Mauro Zárate en línea. Qué leona tu esposa, qué leona cómo te defiende. No, sí, pero Nati sabe que no tiene que hablar con este pelotudo. No, bueno, no. Vos ya sabés, ya te lo dije. Pero ya lo sabés. Ya lo sabés. Es un pobre tipo que no tiene nada. Pero es que no se llega a ningún lado resultando de un lado y del otro. Así es Mauro Zárate, está bien. Pero sí, pero sí, y vos sos un cagón. Vos sos un cagón. Mauro. Pero vos sos un cagón, yo te estoy mirando ahora para la tele, vos sos un cagón. Ya está, viste. No hay forma de llegar y conversar. Pero obvio, pero yo soy Mauro Zárate, sí, pero yo no hablo en la tele. Pero yo me junto con vos, que lo tenemos que agarrar a trompa. ¿Dónde estás? No, tampoco, Mauro. ¿Dónde estás, Mauro? Contame. Digo, Mauro, te puedo preguntar. Yo estoy en mi casa, porque André, no, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? No, porque si no hablo en la tele, ¿qué estás haciendo ahora? No, no se van a pelear ahora. Es que no es el mensaje que queremos dar, yo al revés. Yo creo que se puede volver, recapacitar y cada uno dar su punto de vista, pero siempre que sea con respeto. No, no, este tipo no da punto de vista. No, yo a vos te estoy pidiendo, Mauro. Este tipo sale en un programa diciendo pelotudeces de la gente. Ahí está. Diciendo pelotudeces de los jugadores, hablando boludeces. Mauro, te puedo preguntar algo. Digo, tenés la oportunidad, tenés el micrófono y le podés hablar. Yo desconocí a las internas y sigo sin entender en profundidad el tema. Pero no. Pero si preguntarte, ¿no te parece? Pero si con este tipo no quiere hablar nadie. No, pero a vos te hablo. Tenés espacio, tenés el aire y la oportunidad de hablarle. A los que les han echado a la dirigencia, que tu mensaje sea positivo. Yo quiero que mi mujer no hable con este tipo. Me parece vergonzoso que haces llevar a un tipo así al programa. No, bueno. Pero es que tampoco, digo, ¿quién dice que es vergonzoso y que no? Vos estás teniendo una oportunidad de dar un mensaje positivo y tampoco lo estás pudiendo hacer. No, Mauro, Mauro. Preguntale con quién puede hacer una nota. Mauro, ¿cómo te va? Preguntale con quién puede hacer una nota. Mauro, Mauro, buen día. ¿Cómo te va? La situación, la verdad, es desagradable por donde se mire. Desagradable por completo. ¿Hay alguna posibilidad de que, no sé, de que esto se resuelva bien? No tengo nada que resolver. Si yo nunca hablé de este tipo. No, no, no creo que haya que llevarlo a el punto de, como dijo Sara, te vos no estás en ningún canal. Las mismas cosas que dijiste vos de él. Pará, pará, déjame terminar un segundito. Las mismas cosas que dijiste vos de él. Yo podría ir ahora a decir, a él no lo quieren de ningún club y es al pedo. Sí, sí, y has dicho esas cosas también. Pero ahora te estoy hablando. Has dicho esas cosas. De hecho, dijiste, volvió a Vélez porque no jugaba en Europa. Estaba anduvia y bárbaro. Pero porque vos lo planteabas en términos de que volvió por amor. Obviamente, volvió cuando ningún jugador quiso volver a la institución. A Saro. A Saro, Mauro, un gusto. A Saro, pero no importa. No, 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 perdón, no, no. Tampoco a mí no, viste, hablar mal. No tengo ganas. No, que dijiste que no volví a Vélez por amor. Mauro, a ver. Si volviste por amor o no por amor, lo sabrás vos porque el amor es muy personal. ¿Volviste por amor? Entonces, ¿para qué opinás si no sabés? ¿Por qué te fuiste a vos que dijiste que vos que era un club grande y Vélez no? No, Mauro, dale, ya está, ya pasó. Dale, perfecto, pero yo te estoy preguntando otra cosa. Cuando vas a la cancha de Vélez te deben tratar bárbaro, Mauro, tranquilo. Perfecto, no, 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 perfecto. Vos dijiste, no des vueltas. Ya pediste perdón. Está bien. Vos dijiste que yo no volví a Vélez por amor. No, yo lo que creo, Mauro, es que vos... Dijiste recién que yo no volví a Vélez. No, Mauro, volviste a Vélez, dijiste, no voy a jugar en otro club. A la semana te fuiste a Boca, Mauro. A la semana, a los seis meses. Está todo bien. Perfecto, no, no, pará, pará, que seguí sin responderme. Seguí sin responderme. ¿Qué quiere que alguien te responda? No, no volviste por amor, Mauro, volviste por plata. Todo lo que hacemos es por plata. ¿Querés que te diga lo que pienso? Es eso, pero no tiene sentido. Volví por plata, volví por plata. ¿Cuánto cobré? ¿Cuánto cobré? Porque me imagino que hablás con Rapizarra o me imagino que hablás con alguien. ¿Cuánto cobré? En Rapizarra hablo. No, no sé, para decir todas estas boludezas tenés que hablar con alguien. ¿Cuánto cobré? No hay forma que se vea. Está bien, Mauro, vos jugás gratis, no jugás por plata, está bien. No, bueno, pero nadie lo hace. A Platense no jugás. ¿Cuánto cobré? Yo no tengo por qué defender. No le quedaba nada. No, 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 pará. Pero si tenía que ver a Mauro. ¿Vos fue de Boca, fue a Platense y no creo que se ha sido por plata? Ah, Platense directo. Voy a decir algo para cerrarle un poquito el orto a su educación. No tenía nada. Yo tenía tres años de contrato a tres millones y medio de euros en Dubái. Y los dejé para venir a verles a jugar gratis, gratis. Le dije, si nos salvamos, me pagás. Nos salvamos y no me pagás. ¿Por qué fuiste a Boca? ¿Qué pasó ahí? No, pero pará, ¿qué tiene que ver? Pará, estoy hablando con Mauro, es muy difícil. Punto por punto. Es que no hay muchas. No, pero punto por punto. No, no, pero punto por punto. ¿Pero querés que volvá así que no me pagó? No puedo, no puedo. Bueno, ahí hay una... Igual te interesa hablar con Mauro o hablar con Natal, es imposible así.